Por aquí José Luis, José Luis José Luis, José Luis José Luis, José Luis José Luis, José Luis José Luis ¿Y son túneles distintos? Eso no lo hay en casi ningún estadio. Eso te iba a decir, en otros sitios el túnel es el mismo. ¿Qué tal, Chau? ¿Muy bien? ¿A vosotros si estás preparado? Sí. ¿Qué tal? 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 ¿Viste bien? ¿La moda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Mejor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal estás? Bien. ¿Ready? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola Buenas temperaturas de primavera, 27 grados, 28 grados Para nosotros, sí Ahí está el partido Ahí está el partido de los kilos, ¿no? No, lo juro Aquí, más o menos la que... Rectangular, por ejemplo Rectangular, sí, pero en espacio... Mira, mira, el discurso de banda Y hasta justo hasta esta misma línea ¿Sería un rectángulo? ¿Eh? Esto sería un rectángulo, ¿no? Sí A las dos partes, a los otros colocadores y a mí con otro lado, para los pelos Los colocadores bien Pero un poco, el tipo de entrenamiento que vamos a ver estos cuatro días va a pasar el resto de la semana para allá, ¿no? Los criterarios y venimos a riesgo Hay que quitarlo Lo ponemos con el compañero Seis por tierra Dos balones Tengo que ver Recibe Tenemos que... Para poder... Para poder saber... ¿Dónde podemos jugar? En un momento terminado Y una salida después del balón Tres, cuatro metros Si me dejo ir... Salgo, ¿eh? Y ataco el balón Antes de recibir Eh, gente, que llegue rápido para ahora, compañero Toma Mucho tiempo, Fernando Va Mucho tiempo, eh, Lucas Mucho tiempo, va Va Rafa Sí Control, pase Sencillo, sencillo Eso es, sencillo Aquí ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Dónde, dónde? ¿Cómo entonces? Está sacado cuando saco yo, eh Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien ¿Está bien? Sí ¿Está perdido él? Un minuto Buena, Jota ¡Qué buena! Se salió sin querer, eh Bien, bien Estupendo Eh Arriba Arriba Ya ¡Obrimos! ¡Obrimos el campo! ¡Gracias! ¡No, vamos! ¡Ya, ya! ¡Me duermo! ¡Me duermo! ¡Me duermo! ¡Más! ¡Más! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Viva! Amarillo, amarillo. ¡Vale! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Va rápido! ¡Va! 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 ¡Sí! ¡No importa! ¡No importa! ¡Hay que estalar! ¡Hay que estalar! Gracias por ver el video.